Pues ya estamos aquí muy contentos porque está con nosotros Ileana Fox, bienvenida. ¡Bravo! Y Sergio Basáñez, bienvenido. Por fin se nos hace que estén aquí para platicar de a corazón abierto, que ya por fin se estrena, ¿verdad Ileana? Ya se estrena el miércoles a las ocho y media por el 13. ¡Qué bueno! Y tú Sergio, cuéntanos un poco de la historia. Bueno, pues es una historia que la adaptó el señor Gaitán, que es un gran escritor colombiano. Y bueno, pues hay pasión, hay encuentros y desencuentros, hay conflictos de matrimonios y demás. Está muy interesante. Además toda esta historia de todos los personajes que entran los enfermos a un hospital, porque esta es una historia de médicos, todo se desarrolla en un hospital. Y la verdad, pues vale mucho la pena verlo. ¿Andrés Guerra es doctor? Es neurocirujano. Me gustó mucho de su personaje, estoy leyendo que dice que cree en el matrimonio y en el compromiso. Dije, ese personaje a mí me va a gustar en la novela, porque el muchacho quiere cumplir y se quiere casar. Oye, pero en el primer capítulo, Ileana, que tu personaje es María Alejandra, descubre a su novio besándose con otras. No, no, nada más estaba besando, estaba hasta un poquito más. ¿En serio? No, pues eso ya es serbollerista. ¿Y será que viste bien? Ya ves que los hombres siempre dicen que no es lo que parece. ¿Tú te fijaste bien? No, yo me fijé bien. No, es que unos tallones no es lo que parece. Pero hace que pasen ciertas cosas que yo conozca aquí al señor neurocirujano esa misma noche. ¿Hace que te des ilusiones del amor? En algún sentido sí, pero no, ella es muy luchona y cree mucho en el amor, en las ilusiones y en él. ¿Han hecho solteros? No. ¿No? No, eres solterosa. ¿Y tú diciendo que a qué mujer? ¿No te creen el compromiso, el muchacho? ¿Qué pasó? Pues cuántas somos, cómo es la cosa. Bueno, es que este es, ¿cómo es mormón? ¿Quiénes son los que tienen muchas mujeres? ¿No se las arman de pedo? ¿Los marroquíes, por ejemplo? ¿Musulmánes? ¿Los árabes, los árabes? ¿Los mireis también? ¿Los marrones? ¿Los papalones? ¿Los mexicanos? ¿Los papalones? Los mexicanos, pero eso sí, se las arman. ¿A quién en México en el campo es las que puedas mantener? Las que puedas mantener. Oye, pero ustedes se capacitaron en un hospital, ¿no? Incluso me dijeron que hasta había un presencial de una cirugía real, entraron a quirófano y todo. Estuvimos, sí, en un curso intensivo de dos semanas en una clínica, estuvieron dos paramédicos y un cirujano, y efectivamente entramos a una cirugía real, era una rinoplastía. De la nariz. Yo me tuve que salir tres veces porque casi me desmayo. Te creo, te creo. O sea, fue muy impresionante. Y también pudimos ir a las instalaciones de la Cruz Roja, lo cual también fue increíble, fue muy enriquecedor estar ahí. ¿Ya vieron algo de la novela ustedes? ¿Ya el primer capítulo algo? ¿O lo van a disfrutar junto con nosotros el miércoles? Sí, sí vimos, sí vimos algo, pero lo vimos muy en verde porque faltaba música, faltaban algunas escenas, ¿no, Ileana? Sí. Entonces, pero la verdad, yo salí muy satisfecho. Creo que es un producto muy bien hecho, muy bien logrado. Y espero que al público le guste. Oye, el tema que lo cantaron ayer en la academia, está padrísimo, ¿no? ¿Lo oyeron? A corazón. Buenísimo. Está muy bonito. Sí, con Samuel y Marta Sánchez. Sí, claro. Sí, excelente. Así es. Entonces, bueno, es una telenovela que promete, Sergio. Pues sí, promete. Lo hicimos con mucho amor, con mucha pasión, como siempre. Creo que las historias que se cuentan están muy bien escritas, muy bien desarrolladas, está muy interesante. Y tiene esta telenovela, tiene personajes que entran y que están dos, tres capítulos. Y tienen historias muy impresionantes. O sea, tienen historias muy buenas. ¿Angélica Aragón es tu mamá? Sí, pero sí está un poco más de dos, tres capítulos. Lo que pasa es que Sergio se refiere a los pacientes. Angélica sí está una buena parte de la novela y además, bueno, yo creo que nos encantó que fuera a Colombia, nos la pasamos muy bien con ella. Pero me dijeron que tiene mucho que ver cómo es tu mamá con toda tu historia, ¿no? Influye mucho en ti. Influye muchísimo. Muchísimo. Claro, la mamá tiene una historia ahí media truculenta porque... Tiene al Jaime. Fresa, fresa no era. ¡Ay! O sea, era del ciflojo. Estás diciendo mucho. Ciflojo. No estás diciendo esas cosas de mi madre. Sergio, ¿ya la terminaron de grabar? Ya, ya se terminó. Ah, mira, maravilloso. Está de principio a fin hecha. Sí. Qué bueno, pues les deseamos toda la suerte. Gracias, Silvana. Gracias, Sergio. Pues gracias, espero que no se pierdan el corazón abierto. Se les estreno este próximo miércoles, 9 de noviembre a las 8 y media por el Canal 3. Pues muy bien, muchas gracias. No se la pierdan el final de Emperatriz, el inicio. Gracias.